Buenas tardes Pamela y nosotros nos encontramos aquí en la escuela donde el FBI y la policía todavía están realizando la investigación y nos han anunciado que la escuela permanecerá cerrada por el resto de la semana. Pero también hablamos con la madre de la víctima y ella le ha pedido a la nación que oren por su hijo y por su familia. Yo siento que mi vida ha terminado. Mi único hijo. Mi único hijo. Él era todo para mí. Vivo, trabajo. Todo lo que hacíamos era para él y con él. La madre de Kendrick Castillo no soporta el dolor tras la pérdida de su único hijo. Dice que sólo la mantiene en pie saber que Kendrick entró en acción para detener al pistolero Devin Erickson de 18 años. Desafortunadamente por eso, por ser un héroe, no lo tengo aquí conmigo. Sus amigos le dieron todo el crédito a Kendrick por salvar muchas vidas el martes pasado. Brandon Bailey relató que Castillo, en un acto heroico, se abalanzó contra Erickson y lo prensó contra la pared, pero no le quitó el arma a tiempo. Kendrick Castillo murió una leyenda. Su compañero dijo que Kendrick será recordado como una leyenda y que lo tendrá presente por el resto de su vida. Brandon fue quien le arrebató el arma a Devin y sus amigos también lo llaman héroe. Les debemos la vida a ustedes, dijo este compañero de colegio. Por otro lado, uno de los estudiantes hispanos de 17 años de edad que resultó herido, con tres impactos de bala, ya está en casa. Su padre, Fernando Montoya, dijo que además de sus heridas físicas, también se recupera del daño emocional. Bueno, él está impresionado todavía, un poco asustado, pero está bien, como le digo, él es un chico muy fuerte, muy inteligente, entonces lo estamos apoyando, nos estamos apoyando entre familia. El fiscal dijo que además de los cargos de homicidio e intento de homicidio, habrán otros cargos que aún no ha dado a conocer. Mañana se formalizarán los cargos para otra detenida, Alec McKinney, de 16 años, quien a pesar de ser mujer, se identifica del sexo masculino. Entretanto, la primera vigilia que la comunidad sostuvo fue controversial. Los estudiantes y sus padres se salieron del gimnasio porque los oradores, en lugar de brindar tributo a las víctimas, politizaron sus discursos. Mañana el fiscal también nos ha confirmado que anunciará si la menor de edad involucrada en este tiroteo será juzgada como adulta. Esa es la información en vivo directamente desde Highlands Ranch en Colorado. Yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora contigo al estudio. Lamentable ver a esa madre sumida en el dolor. Muchas gracias, Salvador, por ese resumen. Gracias.